Y ya estamos terminando, por favor, un aplauso a todos los que habéis venido aquí. Increíble. Bueno, si queréis seguir tuiteando con este hashtag, por favor, seguid haciéndolo, pero creo que hoy hemos quemado suficiente Twitter y os estoy demasiado agradecido. Ahora mismo estoy un poco nervioso, esta mañana he estado un poco más suelto en el escenario. Bueno, rápidamente, insisto con el contributor. Mañana a las 11 abrimos Google for Startups, el antiguo Google Campus. Nosotros iremos antes, no te creces. Así llegáis en metro, en autobús o podéis ir andando en Cabify. Andando es un buen paseo, es bonito llegar hasta allí. Insisto en lo de las camisetas antes de iros, sé que hemos sido muy pesados, pero bueno, todo es por una buena causa. Aquí está Ángel que os puede dar un poco más de detalles luego, si queréis. Y esta mañana, si no habéis asistido a la presentación de la apertura del día, pues bueno, he sacado una lista de objetivos que, por favor, ayudadme a completarla. Creo que todos los que estamos aquí hemos disfrutado mucho. Hemos conocido mucha gente nueva, que es a lo que venimos aquí también. Hemos hecho mucho networking, sobre todo con el juego de los retos y los pasillos, los churros. Hemos comido, para aburrir, muchos churros. Hemos saludado a micro abierto, me consta. Jaime y Dani están ahí, que ya verás el trabajo de edición. Ya verás. Nos hemos hecho fotos en el fotocall. Hemos conocido mucho más acerca del motivo principal por el cual venimos aquí, que es WordPress. Creo que hemos aprendido cosas nuevas todos. Yo sobre todo, organizando esto, he aprendido un montón de cosas nuevas, un montonazo. Hemos tuiteado con el hashtag vcmadrid. Hemos superado los retos. Espero que la mayoría hayáis superado los retos que os hemos puesto en el juego. Y espero que no sea vuestra última huerta. Ya habéis escuchado muy bien a Juan Hernando los motivos por los cuales hay que seguir viniendo a este tipo de eventos. Muchas gracias. Soy la leche, ¿eh, macho? O sea, me habéis hecho trabajar un huevo, tío. Bueno, los numeritos. Esto a mí no me gusta, pero siempre está bien verlo. El reflejo final, datos, objetivos. Infinitas horas, 600 tickets, 9 organizadores, 28 voluntarios. 128 ponencias recibidas. Este es el fan, el final. 37 seleccionadas más la mesa de debate. 47 ponentes. 32 chicas, 38 chicos. Novatos, 41%. Por favor, un aplauso. Esos son números espectaculares. 17 patrocinios. 17 patrocinios. Antes de este evento hemos tenido 150.000 impactos en Twitter, 40.000 visitas a la web. Y hoy nos hemos zampado la friolera de 1.100 churros. A otro grupo de personas que también queríamos agradecer hoy es a parlanchines que han conseguido que casi la mitad del programa de hoy haya pasado por sus mentorías. Eso ha aumentado la calidad de lo que hoy en el escenario de este, en el track B. En talleres no sé si ha habido alguna mentoría, no lo sé, pero ha subido el nivel. Daniel Arenillas os ha puesto a trabajar, me consta que lo he estado allí presente y ha salido muy bien. Y todos los demás. Creo que Pablo y Marta han hecho aquí una performance esta mañana muy chula fusionando y representando que es publicar y combinar ficheros. Las voces del podcast, por favor. 9 episodios, 3.700 descargas y hoy han estado con el micro abierto dando la turra también. Un fuerte aplauso. Una pequeña breve presentación y simplemente avisar de que las próximas WordCamps que tenemos en abril 27-28 en Bilbao y en mayo 31 y el 1 y el 2 de junio, la WordCamp de Irún, Pablo Moratinos está aquí. No sé si está el organizador de Bilbao aquí. Pablo Moratinos está detrás de la WordCamp y cualquier duda os va a intentar de convencer para que vayáis. Y bueno, ahí ya va llegando el final. Vamos a agradecer todo esto a la gente que hace posible este evento, que son los sponsors, gracias a sus patrocinios. Un fuerte aplauso para SiteGround, WooCommerce, Jetpack, Dina Hosting, Bluehost, GoDaddy, Jizz, Gravity, R6, Weglot, Agora News, Ranking Coach, Cursos WordPress, EziCookies, Boluda.com, Gravity Flow, Josh Fushi. Y ahora con todos vosotros, alguien que tiene la sonrisa, la energía, siempre está ahí a pie de cañón, pase lo que pase. Ha pasado, las ha pasado muy mal, lo hemos visto esta mañana, pero aquí está a pie de cañón, siempre con una sonrisa y contestando los e-mails. La voz de la experiencia, escribe libros como un escriba Egipto. El tío nos ha dado tertulias y chapas en Twitter, como si no hubiera mañana. El gran Fernando Tellado, vamos. Ángel Fincher. Es capaz de montarte un meetup en la misma Sierra Leona y a la vez hacerse cargo de todo el programa y las comunicaciones que eso conlleva. Ángel Fincher. Dani Serrano, una de las grandes voces del podcast. Vamos. Si esto ha salido bien, ha sido en parte gracias a él que ha gestionado un equipazo de voluntarios. De verdad, haces honor a tu apellido, ¿eh? Jaime, la otra voz, la voz. Qué labia tiene. Es capaz de dar un biberón mientras contesta a los patrocinadores. En sus ratos libres sustituye a Tony Stark en Los Vengadores y en Iron Man. El pequeño gran hombre, Jaime Garmar. Con aspecto de vikingo, pero no por ello menos humano. Tenemos a José Ángel Vidania, le encanta ver bloques. Casi nos cuela el logotipo del Atlético de Madrid como logo de la World Cup, pero no lo consiguió. Con vosotros, el gran vikingo, José Ángel Vidania. Carlos Bravo, lo sentimos mucho, hoy no ha podido venir, está de luna de miel. Pero se ha comido todo el marronazo de alquilar este sitio y todo eso es gracias a él. Por favor, un fuerte aplauso. ¡Oh, Julio! Si hoy hemos comido bien, es gracias a Julio. Corre más rápido que los genietas, les enseño a correr. Le llamó Pedro Sánchez para los presupuestos, pero lo teníamos fichado nosotros. Román Pérez, que hoy tampoco ha podido venir, es el culpable de que tengamos ese bonito logo hoy en la World Cup Madrid de los colores. Y la gran Gaby Zapata, que ha diseñado todas las ilustraciones que habéis visto hoy aquí con vosotros. Todo el equipo de organizadores, mi familia, que me ha ayudado mucho a ganar horas para poder organizar este espacio. Y este humilde presentador, que os da las gracias a todos. Equipazo de voluntarios. Ni los Rolling Stone vienen con tanta motivación. ACC no tiene tanta motivación como tienen estos. Por favor, subimos todos al escenario porque, macho, vienen de todos los puntos de España. Fijad qué sonrisa. Llevan 10, 12, 14, 16 horas aquí con nosotros. Y aún vamos a seguir más. Llevan 10, 12, 16 horas aquí con nosotros. Llevan 10, 12, 16 horas aquí con nosotros. Gracias por ver el video